Mi nombre es Rocío Eloisa Quevedo, vengo de Guaymas a darme de baja en la Unison por situaciones económicas y pues se me hace muy feo que esté cerrada porque ya hice un gasto en venir hasta acá y que esté cerrada pues es otro gasto regresarme y venir otro día hasta que esté abierta. Me cuentas también que tienes un plazo tú para reinscribirte en otra institución. Me tengo que inscribir ahora el último día para la otra escuela y me están haciendo el favor de esperarme a que lleve el papel de darme de baja pero pues me tengo que inscribir ahora porque si no ya no puedo seguir estudiando. Hasta la mañana de este jueves las instalaciones de la Universidad de Sonora permanecían tomadas por integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos que exigen el pago pendiente de seis días de aguinaldo. El secretario general del Estado, Jorge Runtrecons, informó que el Consejo General de Delegados se reunirá al mediodía de hoy para definir si liberan las instalaciones del Unison o ratifican el cierre. Explicó que tras el anuncio del rector Heriberto Grijalva Monteverde, en el sentido que la institución ya cuenta con los recursos para saldar su deuda con los académicos, es probable que esta tarde liberen los accesos de la universidad. Runtrecons dijo que se instruyó a los delegados responsables de los accesos para que faciliten todo lo que sea posible los asuntos que tengan que ver con algunos trámites, sobre todo de inscripciones a los estudiantes.